¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Ha nacido el Salvador! El Señor está con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús nació en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes. Entonces unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo. Al enterarse el rey Herodes se sobresaltó y todo Jerusalén con él. Convocó a los sumos sacerdotes y a los escribas del país y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. El Dios le contestaron En Belén de Judea porque así lo ha escrito el profeta y tú Belén, tierra de Judea no eres ni mucho menos la última de las ciudades de Judea pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que había aparecido la estrella y los mandó a Belén diciéndoles Ir y averiguad cuidadosamente qué hay del niño y cuando lo encontréis avisadme para ir yo también a adorarlo. Ellos después de oír al rey se pusieron en camino y de pronto la estrella que habían visto salir comenzó a guiarlos hasta que vino a pararse encima de donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría entraron en la casa vieron al niño con María su madre y cayendo de rodillas lo adoraron después abriendo sus cofres le ofrecieron regalos oro, incienso y mirra y habiendo recibido en sueños un oráculo para que no volvieran a Herodes se marcharon a su tierra por otro camino. Palabra del Señor Todo ser humano experimenta una tensión entre la carencia, el deseo de concentrar y de unir y a veces unas fuerzas y unas energías que nos llevan más bien a lo contrario a romper, a distanciarnos a alejarnos a fijarnos más en lo que hay de distinto que en lo que hay de común. Es verdad que hay más en nuestros días a pesar de tantísimos medios para podernos acercar y comunicarnos todos los grandes medios de comunicación no solo los grandes de masas la televisión o la radio sino todos estos instrumentos más pequeños el teléfono móvil simplemente el whatsapp que tanto, sobre todo los jóvenes usan pese a haber más medios que nunca para que lo distante se haga cercano no dejamos de observar una fuerza que divide sociopolíticamente parece que cada comunidad autónoma quiere cerrarse sobre sí misma y ver al resto de los mismos españoles como enemigos como los que van a por nosotros los matrimonios también experimentan una especial dificultad que parecen como impedir o estar incapacitados para una convivencia estable en bastantes matrimonios me refiero por la dificultad que se experimenta en esa convivencia cotidiana a nivel mundial igual cada país parece que tiene que sobresalir económicamente y si tiene que explotar para ello a otros pues lo hace no pasa nada ese egocentrismo personal comunitariamente o sociopolíticamente ese egocentrismo nos puede llevar a preguntar no es que no no habrá ninguna fuerza capaz de juntarnos formando una sola fraternidad donde todos nos podamos ayudar como nos ha dicho el Papa hace poco el Papa Francisco es desde luego es ofensivo que si la Tierra produce mucho más de lo que pudiéramos necesitar todos todos los habitantes de este planeta para comer ¿por qué? tanta gente muere de hambre tanto trabajo nos cuesta hasta compartir lo que nos sobra es imprescindible que la humanidad entera vayamos buscando esa estrella que nos ayude a ser capaces de luchar por lo que nos aproxima y no tanto por lo que nos separa si el mensaje del Evangelio de hoy pudiéramos resumirlo muchísimo lo más que podamos sería ese Jesús de Nazaret es la respuesta a esa llamada universal a esa fraternidad universal Jesús vino para todos los pueblos no vino para un solo pueblo o una sola cultura o una sola historia para todas manifestándonos que si es posible realmente juntarnos el Señor Jesús al convocar viene a decirnos que está destinado para todos los humanos de una cultura y de otra de una parte y otra de la tierra y que somos nosotros los que a su luz y con su espíritu también estamos llamados a ensanchar nuestro corazón y a no replegarnos solo sobre nosotros mismos o solo sobre los que piensan como nosotros o los que sienten como nosotros tenemos capacidad de abrir más y podríamos todos disfrutar más en la misma vida ese es el mensaje central de este día la imagen de los magos que la tradición ha puesto de calores distintos para expresar todavía más gráficamente que somos todos los habitantes de este planeta los convocados el blanco por la zona occidental el negro África y el tercero Gaspar pues para todos los otros pueblos que no son ni blancos ni negros es la tradición lo que le ha puesto esos colorines para resaltar más el sentido fundamental de estas fiestas pidamos al Señor que nos dejemos contagiar de ese corazón suyo para que sea quien nos guíe a la hora de entender nuestras relaciones que nos ayude a ver más claras las cosas que nos unen que aquellas que nos distinguen y nos hacen distintos para que esas diferencias se transformen en eso en diferencias pero no en distancias ni enfrentamientos la diferencia sana el arco iris que tantas veces he dicho para formar la luz es previamente esa coalición de colores si falta alguno no se forma nos quedamos a oscuras pues celebremos esta festividad de la epifanía que es manifestación de Dios a todos los pueblos un poco por ese estilo que cuando comulguemos le pidamos al Señor que nos contagie de su manera de ver al otro de su manera de amar ciertamente el día de mañana es un día que casi queda fagocitado por el día de Reyes y toda la revolución que ocurre en todas las casas con los niños y todo así hemos de aceptarlo en nuestra cultura pero que no se nos pase que es el día en que celebramos ese destino universal de Jesús de Nazaret y de su mensaje y de su salvación y que le pedimos también que nuestro corazón sea cada día más universal por el día de hoy y que no se nos pase por el día de hoy y que no se pase